Bueno, eso, muchas gracias. Nos vamos a despedir con un festejo también que se llama el curruñao, que quiere decir el gato en Perú. Cada uno saca sus conclusiones. ¡Gracias! Coimiu, coimiu, viejo coimia, coimiu. Mamá Petrona, ¿dónde está mi curruñao? Mamá Petrona, ¿dónde está mi curruñao? Seguro el negro mamerto que pronto se lo ha llevado. Seguro el negro mamerto que pronto se lo ha llevado. Coimiu, coimiu, viejo coimia, coimiu. Coimiu, coimiu, viejo coimia, coimiu. Está la negra Francisca, la negra más en bala, la que se trompea con hombres, fuma y chupa de verdad. Está la negra, la negra más en bala, la que se trompea con hombres, fuma y chupa de verdad. Porque ahora Tommy tiene que bailar, pero le da vergüenza. Me grito, ven, préndeme la vela. Me grito, ven, préndeme la vela. Pa' quemar a esa negra, pa' quemarle la alcatraz. Pa' quemar a esa negra, pa' quemarle la alcatraz. A que no me quema, a que no me quema, a que no me quema, a que no me quema. Pa' quemar a esa negra, pa' quemarle la alcatraz. En esta parte del tema, cuando yo digo el pique picó su dedo gordo, que vendría a ser el mosquito picó su dedo gordo, tradicionalmente el coro contesta porcochino. Así que yo digo el pique picó su dedo gordo Porcochino 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 El pique picó su dedo gordo Ay, ya te comiste, ya te comiste mi currón y ahora no quiere, ahora no quiere Ya te comiste mi currón y ahora, ya te comiste mi currón y ahora no quiere, ahora no quiere Coimiu, coimiu, viejo coimea Coimiu, coimiu, coimiu ¡Viejo! ¡Voy! 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 ¡Voy!